¿Sonido para quedar sordo? ¿Peligro baja el volumen? ¡Uy! Veamos Número desconocido ¿Aló? ¿Aló? ¿Gian? 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 ¿Sí? ¿Quién habla? Soy yo, boludo Tu senpai ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Un sal? ¿Qué haces? ¿Qué fue que ya no subís videos? Ah, es que he pasado un poco ocupado No, no he tenido tiempo para grabar Che, ¿te acordás que hace tiempo te conté algo sobre el pop argentino? Ah, sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, chequea esto ¿Pop argentino? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Ha pasado mucho tiempo desde que tengo algo así con un sabi en un video Y en esta ocasión me va a ayudar Mandando unos videos de pop argentino Para ver mi reacción Porque yo nunca he visto Y me dijo que es algo chévere Así que me dice Empecemos con algo like Mando un link Vuelve cuando termines ¿Ok? Ok Primera cosa La Liga Boomerang Está muy alto Ok No, no he escuchado a este artista A ver Es como ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es ópera? ¿Qué es esto? ¿Impactaba? ¿Qué diablos? ¿Qué miedo? ¿En serio? La cara de este lado está... ¡Ay, mira! La verdad es que no me concentra en el video y no entiendo Como un boomerang ¡Ay, qué terror! ¿Qué desacabas? ¡Bien! ¡No! ¿Bien? Ok ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Lali? ¿Quién es Lali? Sí, sí está... Sí está bien, creo He terminado Bien, cometemos el nivel ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? No puedo decir ese nombre ¿Está Play? Ok, sí está ¿Qué significa esto? ¿Qué hacen esos niños? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué es este...? ¿Un sabi qué...? ¿Qué demonios? ¡Oh, Dios! Me da gracia la idea de cómo se le ocurrió a este artista sacar esta canción ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Es un señor Lo peor es que el ritmo es pegajoso La segunda estaba chévere La segunda... La segunda canción de Viral estaba chévere La tercera estaba bien movida Y la primera Y la primera ya ni me acuerdo Ok Se llama... Chano ¡Ay, no me digas que esta canción! Por si acaso, no sé Creo que a los dos meses de haberme conocido con un sabi Recuerdo que me mandé el audio de esta canción Y yo era como que ¿Y esta canción qué es? Y él me dijo Ah, es Chano, un artista argentino Ni sé qué Y así... Ah, la escuché Y en serio es buena Y creo que me... Ojalá... Ojalá no me he olvidado la letra Creo que... Ah, para, para Por si acaso Crean que no Que ya había antes Sino que ya tengo esta canción Y ya tengo en el celular esta canción Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Esta canción... No la esperaba Pero es genial Eso sí Esta sí me gusta Hasta ya le había dado like ¿Viste? No sé si vieron que cuando había entrado el video Ya estaba el like Creo que ya estaba el like ¿Verdad? Y bueno, hasta aquí va a estar el video De ya que ya sabes Si te gustó Puedes dejar tu me gusta Y suscribirte para más Y nos vemos en un próximo video Así que... Adiós ¡Suscríbete al canal!